En esta parte estamos estudiando el credo de Nicea y entramos ya hace como un mes o dos meses, ni recuerdo, entramos en la carta, en la parte que dice creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, hablamos todas las características del Espíritu Santo. Hoy vamos a comenzar hablando de los dones del Espíritu Santo. La iglesia, la doctrina de la iglesia que tiene el catecismo expresado es que el Espíritu Santo da dones, esos dones producen frutos y da carisma. O sea, son tres operaciones del Espíritu Santo, dones, frutos y carisma. Casi todo el mundo, tanto las escuelas protestantes como la renovación carismática, la iglesia católica hace énfasis en los carismas y casi todo el mundo se mata por tener los carismas. Pero nadie sabe lo peligroso que son los carismas. Los carismas son, por eso lo dejé para lo último, los carismas son muy peligrosos, porque si tú no los usas, los pierdes. Y si tú no los usas, Dios te lo da para que tú los uses. Y si tú no los usas en beneficio de los demás, tú te puedes condenar. Mucha gente no sabe eso. Los carismas no es para que digan, mira que don de lengua tiene fulano, que don de sanación tiene mengano. Bueno, aparte también te puse una cosa, con todos los carismas, tú te puedes ir al infierno. Puede ser un carismático en el infierno, para toda la eternidad. Y Jesús lo dice bien claro en San Mateo 7.21. San Mateo 7.21. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora voy a ver bien lo importante. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ustedes ven, Jesús no le dice a esta gente, tú no hiciste milagros, tú no echaste demonios, Jesús no le dice eso. Jesús lo acepta, que ellos hicieron milagros, que ellos echaron demonios, que ellos profetizaron, sin embargo que le dice, no, os conozco. Porque el Señor no nos va a conocer a nosotros por los carismas. Los carismas el Señor se los da a una persona para capacitar a esa persona para trabajar en la construcción del reino de Dios. Por eso, tú puedes ver una persona con don de sanación, con don de profecía, con don de lengua, y un día caer en pecado y salir un escándalo en el televisor y ser un sacerdote o sea quien sea. Uno dice, pero ¿cómo fulano sanaba? No, fulano sanaba porque él se abrió a hacer la obra que Dios le encomendó. Pero eso no quiere decir que esa persona sea santa. Al que se abre para hacer la obra de Dios, el Señor no hizo hablar a la burra de Balán, el que se capacita para, dice, Señor yo quiero, úsame, el Señor lo usa. Pero eso no quiere decir que tú tengas don de lengua, que tú le puedas levantar un muerto, que tú puedas sanar a cualquiera, que levantes un paralítico. Eso no quiere decir que tú eres santo. Eso quiere decir que tú estás dejándote usar por el Señor. Uno no puede equivocarse con eso. Ahora, ¿qué es lo que a ti verdaderamente te ayuda en tu camino de santidad? Los dones. Los dones. Por eso vamos a empezar con los dones. Porque todo el mundo se faja y hablan continuamente en los seminarios de vida en el espíritu, aquí y allá, de los carismas, de los carismas, de los carismas. Pero de los dones y los frutos no se habla mucho, porque los carismas no son para nosotros. Los carismas son para los demás. Los dones sí son para nosotros. Hay una gran equivocación. Siempre los protestantes que te van a hablar de los carismas, te sacan la carta a los corintios. Dice, mira Pablo, como habla de los carismas en la carta a los corintios. Digo, sí, sí, pero espérate un momento. Tú estás entendiendo mal la carta a los corintios. La carta a los corintios, Pablo no está alabando a los corintios. Pablo le está diciendo, hasta del mal que te vas a morir a los corintios. Pablo le está diciendo a los corintios, miren la clase de desastre que tienen formado en la iglesia de ustedes. Porque los corintios estaban llenos de carismas, pero no tenían dones. ¿Y qué le dice San Pablo en el himno de 1 Corintios 13, famoso himno de la caridad? Aunque yo hable la lengua de los ángeles, aunque yo reparta todos mis bienes que tengo entre los pobres, aunque yo haga milagro lo que yo haga, dice San Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y ese amor no es el amor de, ay, como yo quiero a fulanita, pero cuando soy de teléfono y se la va a hacer, esta vieja llamándome a esta hora. Ese no es el amor, porque la televisión nos ha confundido. No es amor de sentimiento. El amor cristiano no es un sentimiento. El amor cristiano es un mandamiento. El que se fije en los sentimientos va a pasar la vida entera dando tropezones. ¿Quién aquí no se ha equivocado con un sentimiento? Todo el mundo se ha equivocado con un sentimiento alguna vez en la vida de amistad, de amor, de compañerismo, de trabajo, de lo que sea. Tú no puedes amar a una persona porque lo que tú sientes es por la persona que es lo que no ve el televisor. El Señor nos manda a amar inclusive, y el Señor le dice, si tú amas a los que te aman, qué diferente tú eres de un malo. Un malo ama a los que lo aman. Dice, amen y oren por sus enemigos. El cristiano va a un paso. Por eso San Pablo le dice a los corintios, ustedes tienen muchos carismas, pero no tienen dones. Como dicen, y lo que a mí me da tristeza es que los protestantes cogen estas cartas a los corintios como para alabar los carismas. Y no estoy hablando contra los carismas, porque yo tengo, el Señor me ha dado cantidad de carismas. Como San Pablo le dice, yo tengo más don de lengua que todos ustedes. Le dice San Pablo, leanlo. Dice, pero sin embargo no tengo el besor de quien tienen ustedes. Le dice, si van a hablar en lengua, y alguien va a profetizar en lengua, que haya uno que traduzca. Y que no hablen todos en lengua, porque San Pablo se está diciendo, y después le dice, les voy a decir un misterio, la noche antes de ser entregado, el Señor tomando pan en sus santas y venerables manos, está diciéndole, ustedes han hecho demasiado énfasis en los carismas, y es donde la Eucaristía no lo están utilizando. La carta de los corintios es una descarga de San Pablo a los corintios. Y mucha gente lo cogen como una alabanza de los carismas. San Pablo está poniendo, leanse la carta de los corintios, San Pablo está poniendo en orden la iglesia de Corinto, que tal fue así, que terminó un escándalo tremendo en el año 95, cuando votaron a los presbíteros de la iglesia. Y tuvo el Papa Clemente de Roma que iba a andar a una carta y poner orden en la iglesia de Corinto en el año 95, porque ya San Pablo vio en el año 60 y pico, San Pablo vio ya lo que en el año 95 explotó. Mucho bla, 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 mucho don de lengua, mucho don de milagro, mucho don de esto, pero amor, nada. Pero eso San Pablo les voy a enseñar un camino. Fíjate cómo comienza Primera de Corintio 13. Dice, aspiren a carismas superiores y les voy a mostrar un camino mejor. Dice, no se conformen solamente con lo que tienen, les voy a mostrar. ¿Y cuál es el carismo mejor? San Pablo lo dice, aunque hable la lengua de los ángeles. Si no tengo amor, no soy nada. No estoy haciendo absolutamente nada, porque el carisma del amor, que es caritas, el amor caritas en latín, que no es la caridad darle un dólar a alguien, porque eso no es caridad, eso es limosna. Caridad es cuando el amor de Cristo entra en tu corazón y tú amas con el amor que tiene Cristo. Eso es la caridad. Ya tú no amas con el amor tuyo, tomas con el amor que Cristo te da a ti. Por eso estaba haciendo esta salvedad referente a esto, a la carta de los corintios. Los miembros de la iglesia de los corintios definitivamente tenían el don del Espíritu Santo, tenían dones, tenían carisma, lo tenían de verdad del Espíritu Santo. No les faltaba ningún carisma. Sin embargo, San Pablo da instrucciones sobre cómo manejar los dones, los dones espirituales. San Pablo en esta carta le da pauta para que la iglesia de Corinto madure. Porque lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, para mí no es dones, y vamos a la de ellos cuando lleguemos, no es dones más hermosos, es don de lengua. Pero la espiritualidad de un grupo solamente no se puede medir por el don de lengua. Porque si es don de lengua, que es para afuera, tú no tienes nada adentro, eres como dice San Pablo, una campana que suena o que retumba, dice San Pablo. O sea que es don de lengua, como siempre se ha dicho, mi mamá decía siempre, el que no pone se queda vacío. Para sacar, hay que poner, hay que poner. Y muchas veces uno saca, 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 y no pone absolutamente nada. Para eso son los retiros que hacemos nosotros en los monasterios. Para hacer una pauta y llenarnos. Porque si no te convierte lo que dice San Pablo en una campana que resuena, pero que una campana siempre suena, pero siempre suena lo mismo. Y hay gente que suenan y suenan y suenan. A mí me da pena, a veces que veo a grupos de oración, voy una vez y vuelvo a los cuatro años y están exactamente tal como los dejé cuatro años atrás. Con los animalitos de dos en dos y el padre. Y eso está bien como un avivamiento, pero hay un momento que tú tienes que aspirar a cosas superiores. Y no quiere decir que no lo hagas, pero no puedes quedarte. Y una persona que crece, su espíritu le pide más. ¿Le pide más? Le pide la contemplación, la oración de silencio, la oración de, aunque alabe y toque tumbador y levante las manos. Pero el espíritu ya te está pidiendo. Y eso es lo que San Pablo dice en la Carta de los Corintios. En esta primera epístola, San Pablo le hace ver que los dones del espíritu es ministerio y servicio para la gloria de Cristo. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos los carismas. Y en primera de Corintios 12, 7, San Pablo dice que la voluntad del Espíritu Santo no es solo dar los dones, sino supervisar los dones. Porque el Espíritu Santo no es un espíritu loco que da dones y más nunca lo supervisa. Lo que sucede es que muchas veces nosotros recibimos los dones y los carismas, no nos dejamos supervisar por el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice, primera de Corintios 12, 7, dice, A cada cual le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro de fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro de profecías, a otro diseñimiento de Espíritu, a otro diversidad de lengua, a otro interpretarla, pero todas estas cosas obran un mismo y único Espíritu, distribuyéndola a cada uno según su voluntad. O sea que el Espíritu Santo da los dones, da los carismas, pero también los supervisa. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 18.30, La vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia. Entonces los que no les gusta la renovación carismática dicen que la renovación carismática está loco, porque uno sabe que eso está escrito en el Catecismo. Lo voy a decir, la vida moral, la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Sostenida. ¿Qué le pasa entonces que no tiene los dones del Espíritu Santo? No tiene sostén para su vida moral. Y casi siempre termina cayendo en el relativismo. Diciendo, no hay nada malo, todo depende de si a ti te viene bien o no te viene mal, y cualquier Dios te viene bien, y cualquier iglesia te viene bien, y cualquier misa te viene bien, y cualquiera... Dice, estos son disposiciones, lo que son los dones del Espíritu Santo. Dice, son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Dice que los dones son disposiciones permanentes que nos hacen a nosotros, ¿qué cosa? Dóciles a seguir los impulsos del Espíritu Santo, porque esas son las principales cosas para tener los dones del Espíritu Santo y poderlos disfrutar y poderlos utilizar. ¿Ser qué cosa? Dócil. Pero hoy en día nadie quiere ser dócil, cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Por eso le digo, en un grupo que no hay orden, no hay dones ni hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace en cualquier lugar que llegue es poner orden. Y parte del orden, ¿qué cosa es? La docilidad. Hoy en día casi nadie quiere hacer nada, ni los hijos quieren ser dóciles con los padres, ni los padres quieren ser dóciles con su otro cónyuge, ni nadie quiere ser dócil con la iglesia, todo el mundo quiere imponer su voluntad. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué ustedes creen que sea eso? Porque no hay Espíritu Santo. Porque no se han recibido los dones del Espíritu Santo. Dice el punto 1831. Los siete dones, el Catecismo lo menciona, los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los dones que vamos a estudiar uno por uno. Lo dice el Catecismo en el punto 1831. ¿Cuáles son los dones que vamos a estudiar? Sabiduría es el primero, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los siete dones que trae el Espíritu Santo a ti para tú poder crecer en tu vida espiritual. Pertenecen, dice la Iglesia, pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Vamos a decirle a la Iglesia, ¿qué nos hace los dones del Espíritu Santo? Dóciles. Así que cuando ustedes vean a alguien que es indócil, ya ustedes saben, dile, hermano, vete y pasa un seminario para que recibas el don del Espíritu Santo. Ahora fíjate en una cosa, dice la Iglesia, completan y llevan a su perfección las virtudes. Hay una relación tremenda entre los dones del Espíritu Santo y las virtudes. Después vamos a ver eso. Hoy en día nadie habla de las virtudes. Es más que nadie quiere ser virtuoso. Ser virtuoso es algo del pasado, que se ha descarado ahora para estar en algo. Lo triste del caso es que los descarados casi siempre terminan con una sobredosis de droga. O terminan en bancarrota. O terminan con un lío increíble yendo a un brujo para que le arregle el problema. Ese es el gran problema, lo que le pasa a los que no son virtuosos. A lo mejor los que son virtuosos no tienen tanto dinero, pero vuelven más tranquilos. Pero hoy en día no se habla de la virtud. La virtud pasa a ser algo como algo ridículo. Y por eso vemos niñas de 16 años que parecen que tienen 30. Y cuando tengan 30, va a parecer que tienen 70. ¿Sí? Vemos muchachos de 14 años que parecen bandoleros. Aunque no lo sean, lo parecen. Porque a lo que te está llevando no hay que ser virtuosos. Hay que parecernos a los demás. Y ahí lo que nos saben ejercer precisamente. Y Dios se lo dijo continuamente a Israel. Tú no eres igual que los demás. ¿Y quién se empeñaba Israel? Queremos ser como los demás. Queremos tener reyes como los demás. Y señor, yo soy tu rey. ¿Para qué tú quieres rey? Ah, queremos rey porque los demás. Y tanto molestor que Dios dijo. ¿Tú quieres rey? Te lo voy a dar. Pero te va a poner el yugo arriba. Y tú vas a ver que el yugo de él va a ser peor que el mío. Y se lo dio. Y vimos todo el desastre de Israel que comenzó de los reyes que pedió Israel. Por ser igual. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Que queremos ser igual que los demás cuando no estamos llamados. A mí me decían. Me escriben cantidad de muchachos jóvenes al website de WTN. Pregúntame si los tatuajes son pecados. Y el piercing, el piercing es abrirse hueco. Y yo le tengo que decir la verdad. Yo no puedo engañar y decir mentiras. Yo tengo que decir que no es pecado. No es pecado. La Giblia habla de los tatuajes que están prohibidos. No son los tatuajes cultuales de los dioses paganos que la gente se tatuaba. Pero los tatuajes que se hacen a los muchachos, no, es pecado. Pero yo le digo a ellos. Te voy a decir lo que dice el apóstol Pablo. Todo me es permitido. Pero no todo. Me conviene. Y le digo, ¿para qué tú quieres un tatuaje? Para asimilarte a una cultura que es anticristiana. Para asimilarte a una cultura que es vulgar. Eso es lo que tú quieres en tu vida. Una hija de Dios se va a asimilar con una cultura de perdedores, de losers. Como dicen los americanos de Barrios Bajos. Eso es lo que hay que decirle a las personas. Además, que no quieran ver una vieja o un viejo con un tatuaje. Porque lucen bonito cuando la carne está estirada. Pero al gimnasio que yo voy a ver un viejo que tiene una mujer tatuada aquí, que la mujer tiene arruga. La mujer del tatuaje tiene arruga. Eso es lo más asqueroso que uno puede ver en la vida. Y yo le he dicho, ¿tú te imaginas tú, abuelita, con un tatuaje que arriba en la nalga, con 70 años? Porque ahora lucen muy bonitos, pero esas cosas son para siempre. Pero hay que decirle a los cristianos la verdad. Tú no tienes que identificarte con una cultura decadente. En absoluto. Aunque usted lo puede hacer. Claro que tú lo puedes hacer, no te vas para el infierno por eso. Pero tú estás dando un mensaje equivocado. Te estás uniendo a una cultura que no es virtuosa. Y los cristianos estamos llamados a ser diferentes de las demás gentes. Y es lo que dice la iglesia en el catecismo de la iglesia que nadie lee. Entonces pone lo que dice el Salmo 143.10. Tú, Espíritu bueno, guíame por una tierra llana. Eso es tremendo. Tú, Espíritu bueno, guíame por una tierra llana. Hoy la mayoría de la gente anda en sierra. Subiendo, un día estás arriba, el otro día estás al lado de un precipicio, después estás en un desierto, después estás frío arriba de una montaña. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo te va a guiar por una tierra llana? Dice Romanos 8. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son constituidos, ¿qué cosa? Hijos. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú eres heredero de Dios. Porque tú heredas la herencia de Dios. Si tú eres heredero de Dios, tú eres coheredero con Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene una afinidad tremenda. Los dos son coherederos del mismo reino. Ahora, sigue diciendo la iglesia, hay un estudio de teología sistemática bíblica que yo estuve buscando. Dice, los dones del Espíritu Santo, porque vamos a hablar de los dones ahora, son hábitos sobrenaturales influidos por Dios en la potencia del alma. ¿Qué son los dones? Bueno, ahí hablan de los dones, no saben qué son los dones. ¿Qué son los dones? Hábitos. Pero no hábitos míos. ¿Hábitos de quién? De Dios. Son los hábitos de Dios que se influyen en la potencia de mi alma. ¿Qué cosa? La potencia del alma, ¿qué cosa? O sea, la potencia del alma es el vigor que te da el Espíritu a ti para caminar, para hacer. No eres una persona que anda. Ay, Dios. Y en esto si me vengo aquí a predicar, le digo, los dones del Espíritu Santo. Ustedes no vuelven. Que Él no hay. No hay potencia. El Espíritu Santo da vida. ¿Se acuerdan los huesos secos de Ezequiel? Los huesos secos estaban secos. Lo único que no tenían seca era la lengua. Se secaron, pero seguían diciendo, ¡ay, qué mal estamos! ¡Ay, qué mal estamos! O sea, estaban secos, pero la lengua, muy viva. ¿Y qué pasaba? Mientras más decían, ¡qué mal estamos! Se ponían peor. Más se secaban. Porque olvídate, el gatillo de la fe es la lengua. Es como una pistola. La pistola te apretas el gatillo de la pistola y sale la bala. La lengua es lo que hace que salga, en este caso que venga, pero que sale de tu lengua, que venga a ti la bendición o la maldición. Si tú estás en el lugar, ¡ay, qué mal estoy! ¡Ay, yo no pongo una! ¡Ay, qué! Prepárate para la próxima peor. Porque tú mismo estás diciendo, estás proclamando que tú no tienes fe. Y el demonio está diciendo, mira, eso le duele, por ahí lo voy a coger para volverlo loco. Ahora, cuando la cosa está mal, tú dices, yo sé que el Señor tiene la solución para mí. No sé dónde está, pero Él la tiene y viene. A Él es, tú estás proclamando bendición y tú estás haciendo que el demonio sepa que contigo no puede. Y esa es la potencia del alma, eso que te hace a ti vivir plenamente la fe. Entonces, los dones son qué cosas? Hábitos. Pero no hábitos naturales, son hábitos sobrenaturales. Son los hábitos de Dios. Mira, tú lo que estás diciendo son los hábitos de Dios. ¿Cuáles son tus hábitos? Te levantas a tal hora, vas al trabajo, tomas el yogur por la mañana, yo qué sé. Esos son tus hábitos, ¿no? Bueno, tú los dones son los hábitos, lo que hace Dios diariamente, que te lo infunde a ti. Mira, tú sí, los dones son algo, son algo grande. Los hábitos de Dios, que viene a la potencia del alma, no para todo el alma, la potencia del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo. Dice, esos hábitos de Dios, que son los dones que vienen a ti, secundan, ayudan, ¿qué cosa? Las funciones del Espíritu Santo que tú has recibido y que mora en ti. Dice, los dones son infundidos por Dios. El alma no podría adquirir los dones por su propia fuerza, ya que trascienden infinitamente todo orden natural. ¿Qué es lo que dice? Dice, como lo dijimos ahora, si son los hábitos de Dios, por mucho que tú hagas, tú no puedes apropiarte de los hábitos de Dios. Entre tú y Dios hay un abismo. Pero entonces, los dones son gracias que nosotros recibimos de Dios gratuitamente. Dice, el alma no puede adquirirlo porque los dones trascienden nuestras limitaciones. Dice, los dones los poseen en algún grado todas las almas en gracia. O sea, mucha gente no lo sabe, pero toda la alma que está en gracia posee de una forma o de otra los dones. El Espíritu Santo actúa los dones directas e inmediatamente como causa motora y principal. O sea, el Espíritu Santo, cuando te da los dones, te los da de un solo viaje. Dice, ahora le dice, mira lo que dice, le dice, a diferencia de las virtudes, fíjate la diferencia, la virtud también es un don del Espíritu Santo de tu alma, pero la virtud tú tienes que trabajarla. Tú tienes que trabajar la virtud. Para ser virtuoso tú tienes que invertir tiempo en oración, tiempo en ti, domándote a ti mismo, no voy a hacer esto, tengo que cambiar esto. Las virtudes, es un impulso del Espíritu Santo, pero tú tienes que trabajarlas y eso toma tiempo. Los dones, no, los dones el Señor te los da, pum, de una vez. Ahí esos dones entonces vienen y refuerzan, ¿qué cosa? Las virtudes que ya tú estás trabajando. ¿Ustedes entendieron eso? Por eso hay gente que se esfuerce en ser virtuosos y si no tienen el Espíritu Santo, pasan el doble de trabajo para ser virtuosos si no tienen los dones del Espíritu Santo. Es una batalla amarrada, no tienes las armas para, porque el demonio continuamente te está dando palo y tú no tienes con qué defenderte contra el demonio. Es una pelea totalmente desigual. Los dones los recibe y actúa, y dice la Iglesia, inmediatamente las potencias del alma. Dice, los dones perfeccionan el acto sobrenatural, lo dijimos ya, de las virtudes. Dice, por la moción divina de los dones, el Espíritu Santo inhabita en el alma, rige y gobierna. O sea, los dones es lo que hace, eso que hablamos en aquel retiro, que es la doctrina de la Beata y Saber de la Trinidad, los dones, es recibir ese hábito de Dios, es lo que hace que se forme la inhabitación de Dios en tu alma y gobierne el alma. Esos son los dones que vamos a ver del Espíritu Santo. Dones, virtudes, lo que estábamos hablando, la distinción, ya se lo dije, entre dones y virtudes, ya se lo expliqué, lo tenía puesto aquí, pero lo puse, lo puse divina. Las virtudes salen de dónde, de la voluntad humana, y los dones, de la voluntad divina. Ahora, cuando vienen los dones, se unen a las virtudes, eso que hace ya que el alma esté trabajando, esté caminando en perfecta armonía espiritual. Dice, los dones del Espíritu Santo, al prestar al hombre una elevada afinidad con Dios, te capacitan para obedecer rápida y voluntariamente las iniciativas divinas, incluso las acciones difíciles o heroicas. O sea, que los dones, los dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, dice que te dan a ti, ¿qué cosa? Afinidad. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por qué? Porque estás adquiriendo los hábitos de Dios, te da afinidad con Dios. Dice que eso hace que puedas obedecer rápidamente todas las iniciativas de Dios. Que antes te daban trabajo, eso te predispone a cuanta iniciativa Dios presente en tu vida, tú poder responder. Dice que inclusive, para cosas tan difíciles que tú pensarías que nunca las podrías haber hecho. Y tú dices, wow, ¿cómo yo pude hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? Una cosa buena, ¿no? Esos son los dones del Espíritu Santo. Y dice inclusive cosas heroicas. Te hace hacer que de otro modo, sin los dones, el hombre es totalmente incapaz de hacerlo. Dice, por lo que se refiere a la realidad y a la naturaleza de los siete dones, hay que decir que los padres de la iglesia están de acuerdo en su existencia. O sea, que ya desde la época de los padres de la iglesia, desde el siglo II y III, ya en la iglesia se está hablando de los dones del Espíritu Santo. Esto no es un invento de los pentecostales aquí en Estados Unidos. Esto es propio de nosotros, porque nosotros somos la iglesia de Pentecostés. Ahora dice, los santos padres discreparon en el número. Y en eso tenemos un número exacto, pero tanto los dones como los carismas, hay decenas de dones y carismas, lo que siempre se dice en los principales. Porque inclusive, cuando veamos los carismas, hay un carisma que nadie nunca lo habla, que es el carisma de hospitalidad. Y eso no se tiene como carisma, y es un carisma. Y es un carisma. O sea, dice, en la Edad Media se afirmaban que eran once, que eran doce, hasta que verdaderamente se determinaron siete dones. ¿Por qué? Por lo que dice el profeta. ¿De dónde se sacan los dones? Por lo que dice el profeta Isaías. Cuando habla del Mesías, dice el profeta Isaías, sobre él, sobre el Mesías, reposará el Espíritu de Dios. Sigue diciendo, Espíritu de sabiduría, de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de entendimiento y de amor a Dios. El profeta Isaías es el que menciona por primera vez los dones que vienen, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Pero esos dones, que son los hábitos de Dios, nosotros adquirimos esos hábitos, porque somos Cristo como Mesías, es humano como nosotros. Al Cristo ser nuestro hermano mayor, tener esos dones, esos dones también son... Ahora, lo que sí tenemos que tener, lo que hemos dicho continuamente, que es una frase teológica, lo que en Dios es por naturaleza, es nosotros por gracia. En Jesús esos dones son por su naturaleza divina. Nosotros esos dones son por gracia, porque es un don, un regalo que nos da Dios. O sea, que no es propio de nosotros. En Cristo eran propios, residían en Él. Pero el de nosotros vienen, de ahí, de aquí, de Isaías, vienen los siete dones que vamos a ver nosotros ahora. Y los dones se pueden dividir en dos grupos. Están los dones intelectuales. ¿Cuáles son los dones intelectuales? Lo que tienen que ver con la inteligencia. Que son el don de inteligencia, por supuesto, el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de consejo. Esos dones son dones, ¿cómo se llaman? Intelectuales. Ahora, hay otros dones que se llaman los dones de la voluntad del hombre. Que son dones de la voluntad del hombre. Que son dones afectivos, como el don de piedad, de fortaleza y de temor. Esos son dones de la voluntad del hombre. O sea, que hay dones intelectuales que actúan en la inteligencia y dones que actúan en nuestros sentimientos. Que son los dones de la voluntad. Dones de inteligencia y don de, repito lo que están escribiendo, dones de inteligencia. Por supuesto, don de inteligencia, don de ciencia, don de sabiduría y don de consejo. Don de consejo. Los llamados de la voluntad del hombre. Los dones afectivos. Piedad, fortaleza y temor. Dice, esos son dones auxiliares de la voluntad para asegurar el ejercicio de nuestras tendencias y apetitos. Hoy solamente, pues ya nos queda 20 minutos, vamos solamente a hablar del primer don. El primer don que yo busqué para hablarles a ustedes es el don de sabiduría. El don de sabiduría. ¿Qué cosa es el don de sabiduría? El don de sabiduría no es el don de inteligencia. Ni es el don de esencia. Sabiduría, sabiduría. Y aquí es donde tenemos que tener una cosa. Una cosa es la inteligencia del mundo y una cosa es la sabiduría. Una cosa es ser inteligente y una cosa es ser sabio. Hay gente inteligente que son necias. Y yo los he conocido a montones. Tanto en lo espiritual como en lo formal, lo educacional. Y una persona inteligente puede obrar para el mal. ¿Hay quien más inteligente que Hitler? Fidel Castro que es súper inteligente en política. El mismo tiro fijo en Colombia. Bueno, del patán ese que hay. No quieren estar en política. Por allá, por la tierra de acá del chavo este. No quiero ni hablar porque ahí los dones faltaron. Pero bueno. Pero hay gente que son verdaderamente inteligentes. Pero son inteligentes para el mal. Esa gente que emiten virus en el internet. Toda esa gente. Son gente que tiene inteligencia. O sea, que inteligencia puede ser usada. Y de hecho el demonio, una de las características del demonio, que es muy inteligente. Pero no tiene sabiduría. Y la gente que son inteligentes, no tiene sabiduría. Porque la sabiduría, la inteligencia viene humana, viene de tu mente. La sabiduría viene. Por eso el don primero que busqué. Y yo creo que San Pablo, San Pablo lo dice muy claro. Mira lo que dice San Pablo en 2 Corintios 4, del 3 en adelante. Dice, si nuestro evangelio quedara encubierto, es para los infieles que van a la perdición. Cuya inteligencia cerró el Dios de este mundo. Para que no brille en ello la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Pues no predicamos nosotros mismos, sino a Cristo Jesús. Y cuanto a nosotros, nos predicamos siervos vuestros por amor a Jesús. Porque Dios dijo que brille la luz del seno de las tinieblas. Es el que ha hecho brillar la luz de nuestros corazones. Para que demos a conocer la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dice San Pablo. Hay estos dones de la sabiduría de Dios. Muchas veces la gente inteligente no lo puede entender. Como dice San Pablo, se fueron transdioses vanos y se volvieron vanos como ellos. Hay alguien más inteligente que los griegos de la época de San Pablo. Patrón, Platón, Aristóteles, Sócrates. La gente más inteligente del mundo. ¿Y en qué creían? En una mitología absurda. Los que entonces eran inteligentes, pero no eran sabios. Posible que los judíos eran pobres, eran brutos. Pero eran sabios porque habían llegado al descubrimiento del Dios. Del Dios vivo. ¿Ustedes ven lo que la diferencia que hay entre ser inteligente y ser... Y hay mucha gente inclusive en la misma iglesia que son inteligentes y no son sabios. Por eso el don de sabiduría es un gusto especial. Lo repito, esto es lo que esencial. El don de sabiduría es un gusto especial por todo lo que es espiritual. El don de sabiduría es un gusto. Cuando a ti te gusta una música, cuando a ti te gusta un programa, que tú estás desesperado por bailar música, por ver el programa, por conseguir la ropa que te gustó. El don de sabiduría es ese gusto que ponemos para las cosas del mundo. Es un gusto especial por las cosas que se refieren a Dios o al bien del alma. El don de sabiduría. Dice, este don, dice la iglesia, nos ha sido regalado el día del bautismo. Pero se va aumentando a medida que lo pedimos. O sea, es un don que tenemos todos los bautizados. Estos dones los recibimos en el bautismo. Pero si tú no sabes que tiene ese don, es como puede ser que yo haya heredado de una tía en España una cuenta de 7 millones de euros. ¿Y de qué me sirve a mí? Si yo no lo sé. ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí lo tengo. Tengo un banco en España, mi nombre. ¿Pero lo puedo usar? ¿Por qué? Porque no lo sé. Eso le pasa a muchos católicos. Tienen los dones desde el bautismo, pero no lo saben. Y como no lo saben, no lo usan. Que para eso vamos a hablar después en el último, que es para que son la fusión del espíritu. Dice, este don que nos fue regalado en el día del bautismo y se va aumentando cuando lo pedimos, nos hace saborear las verdades divinas. El don de sabiduría es un gusto que te hace saborear las cosas de lo alto. Que antiguamente no te llamaba la atención ni la Biblia, ni las cosas de Dios, ni nada. Y de buena primera tú empiezas a encontrar un gusto en eso que ya las demás cosas te empiezan a dejar de interesar. Ese es el don de sabiduría. Que la gente confunde sabiduría con inteligencia y no tiene nada que ver. Dice, nos hace apreciar los atributos divinos. Dice, por ejemplo, que Dios es creador, que Dios es redentor, que Dios es santificador. Dice, esas verdades que antes, tú las decías en el credo de carrera, tú las empiezas a saborear, empiezas a querer saber más de ellas y adentrarte en ese misterio de Dios. Y fíjate lo que dice ahora la iglesia, es muy interesante. No es un sentimentalismo, es una convicción. Eso es muy importante. Este don de sabiduría, este gusto por las cosas, no es que te volviste de buena primera sentimental. y los angelitos, y los querubines, y la novena de yo no sé quién. No, no es eso, no es sentimentalismo, es convicción. De que tú estás entrando en el misterio de Dios y mientras más te avientas en él, más gusto le coges. Dice, da una experiencia sabrosa de lo sobrenatural. Una experiencia sabrosa de lo sobrenatural. No es eso que dices, ay, ya ahora tengo que ir a la iglesia, ay, ahora tengo que, no, 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 tú te sientes sabroso en la iglesia, adorando al santísimo, en la misa, quisieras que la misa durara siete horas, en vez de una hora, viendo los programas, te sientes sabroso en ese ambiente, cuando antiguamente, ahora cuando vemos a la gente que va a la iglesia como si lo fueran a debollar, ya sabemos que es lo que le falta. ¿Qué es lo que le falta? Los dones. Los dones, sobre todo el primero, que es el de sabiduría. El de sabiduría. Dice, quita los motivos humanos, oigan esto también es importante, quita los motivos humanos al obrar. Cuando tú obras, cuando tú haces algo, ya no lo haces por motivos humanos, lo haces porque viene, de arriba, que en otro momento de tu vida, tú no hubieras hecho eso, porque tu motivo humano, te dice que no, lo hagas, pero ya tú cuando obras, no obras por motivos humanos, obras por motivos, por motivos espirituales divinos, de arriba. Eso es muy interesante, porque tú ves que tu vida va, cambiando, pero no cambiando de afuera, cambiando, de adentro. Dice, hace que ya no obremos por ser admirados, o porque nos agradezcan, o estimen, solamente para que Dios esté contento de mí. Ay hermano, por eso cuando las mamás podemos decir, mira que yo trabajo, y me sacrifico por ti, y no me lo agradecen. Esas mamás no tienen, el don, de la sabiduría, porque uno hace las cosas, en ese caso, poniendo un ejemplo, las mamás hacen las cosas, no para que el hijo se las agradezca, sino porque quiere que el hijo esté contento. Esa es la gran, o nosotros ya no hacemos las cosas de la iglesia para que digan, ay que fulanita o fulanito, que donación dio, que hizo, cuantas cosas hizo, ya es que a ti te repugna que digan esas cosas. Tú quisieras que nadie se enterara de lo que tú haces. Cuando otra gente se empujan y se dan codazos para salir en las primeras páginas, repartiendo pavos, el 10 and giving, y tú ves que cuando hay un congreso se parten las patas por subirse arriba del escenario y sentarse en cuatro sillas que ponen ahí que no saben qué van a hacer, después se quedan sentados ahí que no saben para dónde van a coger. Ya cuando tú tienes ese don, tú lo que quieres es apartarte, apartarte, desaparecer. Y no es por una falsa humildad, es porque el espíritu te lo está, te lo está pidiendo. Dice, jerarquiza, oye esto, jerarquiza las aficiones, jerarquiza las aficiones, ya no se le da el primer puesto a las cosas terrenas y a los gustos del cuerpo sino a los sobrenaturales. Da jerarquía a las cosas que tú eres a las cuales tú eres aficionado. Antiguamente te aficionaba meterte todo el día qué sé yo en la peluquería, sorry, rioquita. Estoy como el padre Francesco. O meterte el día entero en el gimnasio o meterte el día entero chismeando por el teléfono y ya pones jerarquía. Ya eso para ti no es lo más. Hasta puede ser una cosa buena. Y antes tú vas a ir a jugar canasta, qué sé yo, y ya tienes, o que me ha pasado, me ha pasado a mí, seguro que ha pasado a ustedes, tienes que ir a un lugar, a una fiesta, que es una fiesta buena, que no es todo un ambiente donde tú ibas antes, que todo el mundo son amigos tuyos, pero llega un momento que tú dices, qué cosa hago yo, qué cosa hago yo aquí. Y antes tú la pasabas re que te vien pero ya tú empiezas a sentirte y hasta el mundo la está pasando bien y no hay nada malo pero ya tú te sientes que ya tú no perteneces, ahí es lo que dice, jerarquiza tus afecciones. Dice, el don de sabiduría, dice, el don de sabiduría es, esta sabiduría es aquella de la cual dice la Santa Biblia, dice Proverbios 8.11, Proverbios 8.11, la sabiduría vale más que todos los objetos preciosos y nada hay que la pueda comprar. El don de sabiduría hace, oye esto, el don de sabiduría hace que sea muy agradable la oración. El don de sabiduría hace que tú te sientas agradable en la oración del Ante Santísimo, en la oración de la Lectio Divina, en lo que sea. Por eso las personas que no tienen el don de sabiduría se aburren orando, se aburren orando, dice, y encuentre verdadero gusto en la lectura de las sagradas escrituras y buenos libros espirituales. Dice, da disgusto por todo lo que sea pecado y egoísmo, quita la simpatía por lo prohibido por Dios y da una gran antipatía a lo que es pescaminoso. Por ese don los santos preferían mil veces la muerte que cometer un pecado. Hay ya me quedan cinco minutos bueno, antes de hacer esta salvedad que iba a hacer entonces podemos decir que cosa es la sabiduría la sabiduría es si eso es lo que acabo de decir es la cosa de Dios pero estoy pensando la forma de definir más simplemente el don de sabiduría el don de sabiduría podemos decir que es el don que nos hace penetrar las cosas divinas el don de sabiduría es el don que nos hace penetrar no con la inteligencia sino nos hace penetrar con nuestro sentimiento la la santidad de Dios las cosas divinas como dice María es lo que yo dije primero pero lo quise definir de otra forma porque como ustedes pudieran decir que cosa es la el don de sabiduría es el don que nos capacita para penetrar las cosas divinas no para entenderla sino para vivirla para vivirla porque en el don de sabiduría tú adquieres que cosa eso es lo más importante los hábitos de Dios eso es lo más importante con el don de sabiduría tú adquieres los hábitos de Dios ¿qué es inteligente? que se pega más el hábito del crack que el hábito del amor a Dios pero no estoy haciendo un chiste no estoy haciendo un chiste hay que preguntarse ¿por qué se pega toda la gente fuma crack una vez y se hace adicto para toda la vida y vienen un año entero a un grupo de oración y no se hacen adictos a Dios ¿por qué? porque lo primero en el don de sabiduría es que Dios no hace adictos a la fuerza el crack hace a la gente adicto por la química ¿cómo tú decías? en doce pero el crack te coge y te hace un hábito Dios no hace hábito Dios hace vida es la gran diferencia se hace un vicio Dios no envicia Dios da vida un vicio es algo muerto algo que te da satisfacción un poco de tiempo y después te da una inmensa agonía y un inmenso vacío eso es un vicio Dios no Dios te da vida y cuando se pasa ese momento te da más vida todavía no te cansa nunca ni te da decepción de Dios ni te da deseo de no ver a Dios mientras más tú ves a Dios más lo quiere más lo quiere ver por eso es que el crack porque los vicios entonces podemos decir que los vicios son la sabiduría del diablo si don de sabiduría es el don de Dios el vicio es el equivalente a la sabiduría del diablo así mismo es el vicio es coger los hábitos del diablo como la sabiduría es adquirir los hábitos los hábitos los hábitos de Dios ahora ahí en día quien se hace más propaganda es diablo por eso que hay más gente que están en los hábitos del diablo que en los hábitos de Dios porque los hábitos de Dios son libres y eso es una cosa y por eso para cuando entremos la semana que viene en el don de ciencia tenemos que diferenciar la gente confunde el don de sabiduría con el don de ciencia el don de sabiduría y la ciencia esa diferencia es que la sabiduría no produce generalmente el gusto espiritual perdón el don de ciencia no produce el gusto espiritual que hace sentir al alma porque el don de ciencia vamos a ver que el don de ciencia es parecido a la sabiduría pero en la razón perdón el don de ciencia es lo mismo que la sabiduría sí pero actuando ¿dónde? en la razón y la sabiduría es actuando en el alma es lo que tenemos que ver para que ustedes no se confundan porque gente que confunde sabiduría, inteligencia y ciencia y son tres dones diferentes hoy nos vamos a quedar solamente en el don de sabiduría don de sabiduría y tenemos que tener tenemos que tener bien tenemos que tener bien claro y lo repito 40 veces para que no se lo olvide que la sabiduría es un gusto especial por todo lo que es espiritual y se refiere a Dios o al alma el don de sabiduría no lo adquirimos en un retiro espiritual ni en una infusión del Espíritu Santo el don de sabiduría lo adquirimos en el bautismo los retiros del Espíritu Santo son para que tú tengas conciencia de que tú tienes ese don es un avivamiento de ese don no en recibirlo sino que tú tengas conciencia de que tú lo posees y que si tú lo posees tú lo puedes utilizar el don de sabiduría y es de la frase que a mí me gustó todo esto aquí es adquirir los hábitos de Dios los repetir mil veces recibir los hábitos de Dios en mi vida y mucho que nos hace falta a nosotros recibir los hábitos de Dios para que nuestros hábitos malos se vayan pero esos hábitos de sabiduría los necesita desde un obispo hasta un sacerdote hasta un monje hasta los laicos porque como hay laicos que no tienen el don de sabiduría hay sacerdotes y hay obispos que no tienen el don de sabiduría porque eso no es un don que se da con la ordenación sacerdotal ni con la consagración episcopal eso es un don que uno mismo tiene que tener conciencia de que es lo que la gente no cree cuando un muchacho se ordena el sacerdote y le pone las manos lo capacitan bajo la orden de Jesús haz esto en conmemoración mía lo capacitan para ministrar los sacramentos pero no le dan los dones los dones un sacerdote y un obispo se lo tiene que ganar tal como nos lo ganamos todos nosotros esa es la gran diferencia que mucha gente espera de los sacerdotes cosas más porque no saben que lo que ellos reciben es sencillamente un trabajo un trabajo de ministrar punto los otros si es un hombre bueno va a ser un sacerdote bueno si es un hombre regular va a ser un sacerdote regular si es un hombre malo va a ser un sacerdote malo es lo que la gente no entiende cuando imponen las manos no transforman la vida de esa persona lo capacitan como cuando tú recibes los carismas del Espíritu Santo lo capacitan porque él se decidió a qué hacer ese trabajo pero él tiene que trabajar en su propia santidad en su propia santificación es igual que un médico cuando hacen un médico hay médicos buenos si el hombre es bueno hay médicos regulares si el hombre es regular y hay médicos sinvergüenza si el hombre es un sinvergüenza puede ser buen médico pero es un sinvergüenza puede ser muy buen sacerdote pero es un sinvergüenza es que es lo que los cristianos nosotros no acabamos de entender y por eso es cobrar tanto por los sacerdotes aunque ustedes crean que no por eso tenemos nosotros que predicarle muchas veces a los sacerdotes tenemos la obligación nosotros de predicarle a los sacerdotes porque a lo mejor él sabe mucho de teología pero no sabe nada de los dones y por eso siempre nos dicen los monjes de Tampa que siempre que nosotros vamos allá ellos reciben algo de de nosotros cuando debía ser al revés que nosotros debíamos recibir algo de de ellos y nosotros también recibimos de ellos pero ellos dicen que han recibido mucho de nosotros de ver la insistencia de los laicos en orar de ver la insistencia de los laicos en entrar en la profundidad del conocimiento de Dios y eso lo ha ayudado mucho y lo que muchas veces nosotros pensamos y solamente damos los sacerdotes para que nos enseñen cuando muchas veces hay conocido muchos sacerdotes que han cambiado por una palabra que le ha dicho un laico que han cambiado mucho y hay papas que han cambiado por palabras que le han dicho un laico el caso no me acuerdo del papa que era porque no estaba en el en el programa pero del papa de los papas de Aviñón ustedes saben que hubo un periodo que Roma estuvo muy turbulenta las viejas dos fracciones romanas los colonas y los no me acuerdo de los otros aparte de los colonas ahorita me acuerdo cual eran las otras familias que estaban en guerra y no había seguridad en Roma entre las dos fracciones y el papa se fue a a la ciudad de Aviñón en la frontera con Francia vivió como ciento y tantos años en Aviñón que Roma estuvo sin el papa sin papa y ya se hizo tradición que los papas se quedaran en en Aviñón y Santa Catalina de Siena una mujer de veintitantos años que no sabía leer ni escribir y que es doctora de la iglesia tenemos una doctora de la iglesia que no sabía leer ni escribir porque la la sabiduría venía de de arriba y otras personas escribían lo que esa muchacha de veintipico de años en el mil trescientos y tanto cuando las mujeres no eran nada se le plantó al papa en Aviñón y le señaló con el dedo y le dijo tú estás en pecado mortal porque has abandonado Roma y el papa entró a Roma en el caballo llevado de la brida por Santa Catalina de Siena que era laica nunca fue monja ella la viste con el hábito de monja pero ella fuera terciaria ella no era no era monja o sea que también que el papa tiene el don de no equivocarse en fe pero también el papa es un y pueden haber papas malos y papas buenos es lo que la gente no entiende uno de los peores papas que ha pasado por la historia de la iglesia Alejandro VI un desastre el papa Borgia un desastre moral no peor que los otros reyes de la época cuidado con eso el problema es que se comportaba como un rey no como un obispo pero los otros reyes de la época no eran peor que él Enrico VIII de Inglaterra era mil veces peor que el padre del anglicanismo era mil veces peor que este papa este papa por lo menos le cortó la cabeza a tres mujeres de él como el padre del anglicanismo lo hizo pero era la época renacentista fíjate que este hombre casi nunca ni ministraba en el altar y se sentaba en el trono y eran otros cardenales los que daban la misa porque él no daba la misa él actuaba él era papa lo hicieron obispos dos o tres días antes de ordenarlo pero él no estaba como obispo él actuaba como rey del estado de Italia pero ese papa en moral que es lo peor que ha pasado por el trono de San Pedro nunca le han encontrado un error en materia de fe y mira que le han buscado en todos los documentos que él firmó y todas proclamas que él hizo mira que le han buscado errores no le han encontrado jamás un error de fe ahí tú ves que ahí tiene la asistencia del Espíritu Santo en su ministerio pero en su vida personal se puede haber ido si no se arrepintió se puede haber ido para el infierno con todo su papado ustedes entienden lo que yo les quiero decir y quiero decirles que dicen que fueron los mejores administradores que ha tenido la iglesia y fue la época que florecieron Santa Teresa que se reformó en Carmelo San Juan de la Cruz fue una época de santos en la iglesia y la iglesia estaba administrada con más y él no tenía misericordia con los pecados de los demás llevaba a la iglesia con una rectitud increíble fue el que el que dijo que los indios tenían alma y que los negros tenían alma cuando los españoles querían decir que no tenían alma para poderlos explotar dijo no esos son cristianos y hay que bautizarlos o sea un hombre que hizo montones de cosas dentro del orden sin embargo su vida personal fue un desastre ¿por qué? porque el señor los capacita tanto un papa como nosotros nos capacita para una misión con sus dones pero nuestra vida de santificación nos la tenemos que ganar uno a uno y uno de los dones los carismas no te ayudan para nada los carismas ayudan a los demás uno de los dones que te ayuda a ti por eso lo cogí como principal el principal don que te ayuda a ti en tu vida de fe y el más importante es el de sabiduría porque si tú no tienes los hábitos de Dios de nada te vale tener los demás dones si tú no tienes los hábitos de Dios tú no creces en la fe alguna pregunta porque ya terminan te dan los anuncios vamos a orar por este don ¿hay alguna pregunta sobre esto? no tienes ¿cómo que si se puede? tienes que pedirlo aquí lo dijimos en la oración pero acuérdate que estamos pidiendo sabiduría ahora que cosa es la sabiduría es adquirir los hábitos de Dios porque a veces uno pide sabiduría como inteligencia dame sabiduría para saber tal cosa y más cual cosa para entender la Biblia este don no tiene que ver ni con entender la Biblia ni con resolver este problema es adquirir es algo más alto que eso es adquirir los hábitos de Dios y pónganse a pensar que el hábito que Dios tiene en su turno celestial yo lo adquiero dime el Señor da los dones como Él quiere y cuando Él quiere puedes recibirlo todo puedes recibirlo tres igual que los carismas puedes recibirlo todo puedes recibir uno el Señor da según la necesidad que tiene en ese momento de la iglesia usualmente esos son los carismas usualmente los dones casi siempre tú recibes todos los dones en el bautismo ahora uno vamos a ver que un don empuja al otro por eso yo empecé con la base para mí es mi opinión personal para mí mi opinión personal la base de todos los dones es la sabiduría como la base de todos los carismes es el amor la base de todos los dones es la sabiduría por eso en esta semana traten de meditar en este don de la sabiduría entren al internet y pongan don de sabiduría pero estén seguros de que es un website católico porque los protestantes casi nunca los protestantes no mencionan esto yo estuve buscando entre los protestantes a ver la opinión que tenían de esto y uno cuando los protestantes hablan de dones ellos siempre se refieren a los carismas porque los carismas también son dones pero los carismas son dones para uso externo y los dones son para uso interno yo casi ningún protestante habla de estos dones casi la iglesia es la única que está continuamente machacando en estos dones del Espíritu Santo pero si lo de hecho tú lo recibes en el bautismo todos ahora la oración que tú haces pidiéndolo o dándote cuenta de esos dones que tú tienes y utilizándolo puede ser que tú utilices más el de sabiduría que el de ciencia porque te guste más o el de piedad lo utilices más que el de sabiduría aunque los tengas todos porque hay una interrelación entre todos pero siempre uno más que nada trabaja casi siempre más en uno de los de los dones y está bien trabajar en uno de los dones más que en los demás si te llama la atención no, para nada nada que ver esa es sabiduría para resolver problemas en eso ¿dónde es sabiduría? es adquirir los hábitos de Dios tú comienzas a actuar como Dios te asemejas a Dios en tu actuación gusto por las cosas sobrenaturales es cogerle gusto a la santidad de Dios porque te estás asemejando te estás configurando con Él no tiene nada que ver con la sabiduría intelectual puedes ser un burro para sacar cuentas de matemáticas puedes hacer unos negocios pésimos puedes tener dislencia de esos que no pueden leer ni entender nada y tener los dones puedes decir Santa Catarina de Siena analfabeta no sabía leer ni escribir una mujer con un profundo don de sabiduría el cura de Ars el cura de Ars que lo ordenaron por misericordia porque nunca probó un examen y lo pusieron en esa iglesia que había nada más que gente brutísima para que Él no confundiera a nadie y terminó siendo el patrón de los párrocos ese es el don que tenía ese hombre ese hombre no sabía nada de Biblia no sabía nada de teología pero tenía los hábitos los hábitos de Dios tenía los hábitos de Dios una vez en Cuba nosotros fuimos a un lugar ahí cerca que mi pueblo se llamaba Varela que era una iglesita que no tenía techo porque un ciclón se lo había llevado y nunca el gobierno dejó ponérselo de nuevo y ellos daban la misa sin techo la taza se desbarató con el agua y los bancos los entrabamos y los santos los sacábamos y los entrábamos y el cura iba cada dos o tres meses porque estaba un lugar lejísimo y había un solo cura para 14 parroquias y nosotros íbamos el grupo juvenil íbamos todos los domingos a hacer lectura de la palabra y eso celebración de la palabra que le llamaban allí y había una había una señora que se llamaba Manuela una señora viejita se llamaba Manuela que siempre iba con un palo de guayaba porque no tenía bastón un palo cortado de una mano de guayaba y ella interrumpía las predicaciones mía o de cualquiera de los muchachos y se paraba y decía no empezaba a predicar porque la palabra de Dios dice en tal lugar y en más cual lugar y cuando Manuela hablaba todo el mundo tenía que que callarse y un día yo le dije Manuela búsqueme tal versículo de la Biblia y me dice mi hijo yo no sé leer y yo dije y como usted sabe los versículos bíblicos y dice porque mi hijo me lee la Biblia y era un diccionario de versículos bíblicos con una sabiduría de Dios impresionante no se vea leer ni escribir y tenía como setenta y tantos años tenía esa señora venía por el con su palo por el por el trillo para la iglesia y cuando sabía que nosotros veníamos que teníamos el santísimo ella se arrodillaba se empeñaba en arrodillarse se tiraba en el piso y pegaba la cabeza y nosotros Manuela no te arrodille Manuela decía no si mi señor pasa yo no puedo menos que arrodillarme una mujer que definitivamente está con corona de gloria en el en el cielo ella y la hermana María Antonia que era igualita que ella cuando el obispo iba allí el obispo le decía a la casa de ella Betania donde vivían los amigos de de Jesús donde Jesús se quedaba el obispo se quedaba y dormía a la siesta en los catres de Manuela y de y de Antonia las pocas veces que el obispo iba a ese don de sabiduría la semana que viene seguimos con el don de fortaleza inviten a la gente no se invitan para los cristianos católicos tenemos que conocer estos dones no hay ninguna pregunta sobre estos dones sobre este don no se queden con dudas dígame usted eso es otra cosa discernimiento lo vamos a trocar en otro momento eso es un carisma discernimiento es un carisma sabiduría es un don nada que ver el discernimiento con sabiduría cuando llegamos los carismas vamos a hablar pero no la gente lo liga porque no saben que cosas el don de sabiduría pero discernimiento no tiene nada que ver con con sabiduría ahora sabiduría puede ser la base del discernimiento pero no están ligados uno a otro absolutamente ni tiene nada que ver uno con otro son dudas que la gente tiene en este momento de evacuar esas dudas no hay más ninguna duda referente a vamos a llegar ahí a un don de sabiduría dones de sabiduría dime sí por supuesto en la medida que los necesitan claro que sí eso es una buena bueno ojalá lo tengas todo pero si tú pero lo que debes tener primero son los que tú verdaderamente necesitas para tu edificación claro que sí que puedes orar de esa forma muy buena forma de orar si tú adquieres las cosas de Dios como rutina te aburre si tú adquieres las cosas de Dios por una rutina casi siempre llega el momento y dice ay tener que ir a hacer esto porque tienes otras prioridades es donde sabiduría jerarquiza tus prioridades y pone las prioridades espirituales adelante una persona como me lo dijo a mi hijo una vez una monja de todas esas tonterías que dicen por ahí que las monjas entran al convento porque tuvo un fracaso de amor y esta monja me dijo a mi una fracasada de amor no dura en un monasterio cinco días porque esta vida no se lleva por amargamiento esta vida se lleva por amor no dura y si nosotros sabemos cuando alguien entra por un amargamiento y dura una semana se va porque no tiene un llamado y eso es lo que pasa cuando tú haces una rutina de la iglesia son gente que van y se quedan ahí y no saben si tienen la rutina pero te falta el fuego ese fuego es el don de sabiduría que mientras más tienes más quieres y no te aburres jamás al contrario quieres más todavía alguna otra esta muy buena pregunta porque hay que diferenciar entre un hábito y un don todos los cristianos estamos sujetos a dosiertos y mientras más santo eres más desiertos tienes desiertos los desiertos el Señor los permite para que tú crezcas en los dones porque muchas veces damos las cosas por grandes ya las tengo y se acabó muchas veces en la vida viene este desierto para que tú crezcas y sepas lo que tú tenías y que lo has perdido o casos espirituales como la de la madre Teresa que la madre Teresa es otro caso totalmente totalmente diferente lo que pasó con la madre Teresa es un misterio espiritual muy grande pero entendible y es muy sencillo que si ustedes van a la biografía de la madre Teresa lo primero que le pidió a la madre Teresa a Dios es que le hiciera pobre como la gente a los cuales ella servía hay que tener cuidado con lo que uno le pide a Dios que le pidió a la madre Teresa a Dios ser pobre como la gente que ella servía la gente que ella servía eran pobres porque no tenían que cosa bienes materiales la madre Teresa renunció a los bienes materiales cuál era la única riqueza que tenía ella su fe y el Señor se la quitó y la hizo pobre entre los más pobres porque le quitó lo único la única riqueza que ella tenía y ella se lo pidió quítame hazme bien pobre y ella lo entendió por eso fue que ella siguió en fidelidad trabajando y orando la Alta Santísima a pesar de que estaba totalmente y para mí eso no es prueba más grande de santidad de ella que el mundo la ha criticado para mí es la prueba más grande porque otros hubieran que vayan por ahí y al contrario nunca nadie se dio cuenta del desierto que ella estaba pasando pero que ella lo pidió señora hazme pobre y si no tenía riqueza que le iba a quitar el Señor si tenía un solo hábito no tenía nada más que le iba a quitar el Señor el tesoro que tenía ella que era la fe se lo quitó pero eso es que tener cuidado muchas veces cuando uno es que Dios es radical Dios no es como nosotros tengan cuidado lo que ustedes le piden al Señor que lo coge muy en serio la última pregunta no hay más ninguna pregunta para cerrar ah tú tenías una a ver pero que no llegamos los carismas a los carismas vamos a llegar estamos en los dones olvídate de los carismas estamos en los dones estamos en los dones estamos en el don de sabiduría ni siquiera en los demás ese es el problema nosotros los católicos que queremos aturrullarnos de todo no aquí vamos como los bebés primero camina y después corre después te mandas a correr ahora estamos gateando en el don de ni se pongan a estudiar el de fortaleza vamos a llegar el de fortaleza no se metan esta semana a buscar todos los dones porque se van a aturrullar esta semana ¿en qué tenemos que enfocarnos? en el don de sabiduría busquen en el internet sabiduría busquen en el catecismo sabiduría busquen lo que los santos han dicho el don de sabiduría porque si usted ahora oye esto oye nada más y se meten con otros dones nunca en la vida van a llegar verdaderamente a saber que cosas el don de